También llamado Alocacia Macrorrisa De hoja grande su señal particular De las aracias el aire de familia Con su rizoma que es algo descomunal También llamado Alocacia Macrorrisa De hoja grande su señal particular De las aracias el aire de familia Con su rizoma que es algo descomunal Le dicen borea esa planta tan hermosa Tan parecida a la famosa rascadera A la mafafa también a la papachina Tan apreciada por allí en la costa entera Le dicen borea esa planta tan hermosa Tan parecida a la famosa rascadera A la mafafa también a la papachina Tan apreciada por allí en la costa entera De bore bore Pero no se adore De bore bore Pero no se adore Sus hojas son bajar para las tilapias Para el ganado la raíz para los marranos Y si acabamos el prejuicio que le tienen Es excelente alimento para los humanos Sus hojas son bajar para las tilapias Para el ganado la raíz para los marranos Y si acabamos el prejuicio que le tienen Es excelente alimento para los humanos Por eso quiero invitar a mis amigos Para que prueben las arepas de bore Las ricas tortas asadas o bien fritas Y dejen pues que el bore los enamore Por eso quiero invitar a mis amigos Para que prueben las arepas de bore Las ricas tortas asadas o bien fritas Y dejen pues que el bore los enamore De bore bore Pero no se adore De bore bore Pero no se adore De bore bore De bore bore De bore bore Pero no se adore